Con el patrocinio de Camisas Bávara, dos por cien mil, en Cosmocentro, segundo piso, y Pasarela, Avenida Quinta Norte, veinticinco, veintiocho. Diego Sabiola Beut, un comentarista, de frente y sin tapujos. Fracaso, humillante, vergonzoso, penoso, inoloro, incoloro, insaboro de América. Este es el peor América de la última década. Me puse a revisar y ni en la época de la B con John Jairo López, con Alberto Suárez, con Hernán Torres. Miren, de ahí para adelante, y este es el peor América de la última década. Ni Pedrito de Portugal, la equipa, que estuvo en el 2018, ganó cuatro partidos, empató diez y perdió tres. Entonces, el señor Farías lleva ocho partidos sin saber qué es ganar. Esto no lo ha pasado en la última década en América, los invito a que revisen. Y esto tiene que detonar, sin duda alguna, en la renuncia del venezolano. ¿Qué va a decir en rueda de prensa? Que tuvo posesión, ochenta por ciento, que cuatrocientos pases, veinte remates al arco. No, lo de América es un absoluto desastre. Este equipo involuciona, este equipo es una pobreza absoluta. Y aquí, los mayores responsables son el dueño, el señor Tulio Gómez, y su presidenta Marcela Gómez. Sí, son los principales responsables, para llamar las cosas por su nombre. Porque sacaron a Luquitas, bien sacado, lo que pasa es que los sacaron a destiempo. Se tenía que haber ido, terminaron los cuadrangulares, y armar el equipo con otro técnico, desde finales de noviembre, principios de diciembre, de pronto se hubiera dado lo de Gareca, o cualquier otro técnico. Pero no traer un técnico que porque veinte fechas de invicto con Águilas, no aprendieron la lección. Porque a Luca lo traen por la moda de Águilas, cuando también se había caído en cuadrangulares. Y este es un técnico que da la sensación de que los jugadores o no le entienden, o no le quieren entender. Porque es que ni actitud. Dígame a quién destacamos de América. Uno solo. Ni Graterol, que venía siendo la figura en partidos de liga. Ni Graterol se salva en la noche negra oscura en Barranquilla. Aquí, el equipo camina. Escúcheme, el equipo camina. ¿Y a qué juega América? Este señor sale a decirle la última vez que está empezando. Empezando. Y es que César Torres, ¿cuántos llevan alianza? ¿Qué jugadores tiene alianza? Pues como Pedro Franco, una de las figuras. Batalla que se fue de América y dio vueltas en Argentina. Pasó por el Medellín. Y le hizo la fiesta a la América al señor Batalla. Y otros jugadores como Colpa, Castillo. Una cantidad desconocidos, pero con trabajo. Con trabajo. Y vuelvo a la responsabilidad de los directivos. Que hablaron de Vidal, que hablaron de Gareca. Para terminar en el señor Farías. Porque traen técnicos por... Porque están de moda en el fútbol colombiano con equipos pequeños. Chicos. Que no están para sentarse en el banco de un grande como América. Al señor Farías le quedó grande el América. Y una recomendación, señores directivos. Le sale más barato que salga de Barranquilla para Venezuela que devolverlo para Cali. Y salen a decir que la indemnización es muy alta. ¿Y cuánto acaba de perder América? Casi un millón de dólares. Por no entrar en la fase de grupos de la suramericana. ¿Cuándo había pasado esto en América? Un equipo que se pavoneaba por el continente en Libertadores. Y ahora entra a Sudamericana por reclasificación. Y lo sacan a partido único. Alianza. Que está de 15 en la liga con 11 puntos. Por Dios bendito. Pero tiene un técnico que trabaja. Porque a veces no es los nombres. A veces no es la camisa. No. Es el trabajo del técnico. Y el señor Farías puede trabajar la mañana, la tarde, la noche en Cascajal. Pero no plasma su trabajo. No refleja su trabajo. Es pobre, paupérrimo, pésimo. Lo de Farías. ¿A qué juega América? Estuvo más cerca el tercero de Alianza. Por Dios bendito. Un tiro en el palo. Una jugada de batalla dentro del área que los tenía locos a todos. Y un jugador desde atrás remata por arriba. Otra que salva a Graterol dos o tres. América llegó dos veces en los 95 minutos, 100 minutos de partido. Que fue una jugada, la de Barrios, el gol al 95 con el centro de Valencia. El descuento como para medio maquillar. Pero el partido era para 3 a 0 perfectamente. Y la otra clara es una de Sarmiento. Y Joseph pisando el área, la tapa al arquero. Entre otras cosas. El señor Farías, cada que alguien medio está haciendo algo, lo saca. En este partido, al que debía sacar, porque estaba absolutamente perdido, como todos sus compañeros, era Ramos. Pero el que estaba intentando, acababa de hacer ese pase por izquierda al 53 Sarmiento. Ese regate donde se la deja Joseph mano a mano con el arquero, para afuera Sarmiento. Y cuando mete los cambios, los mete mal. Y el equipo ni mejoró, empeoró con los cambios del señor Farías. Un equipo que, defensivamente, es un hueco. Es una autopista América. Leys empieza como interior, luego como extremo por derecha, luego por izquierda. Jader Quiñones no se sabe de qué estaba jugando. Estaba perdido, más perdido que el hijo Lindbergh, el señor Jader Quiñones. De un nivel muy diferente en la administración anterior. Cardona entra a cobrar tiros de esquina y pare de contar. Paz perdido. Hasta Boca Negra está comprometido en el segundo gol, porque se queda para el segundo tanto de alianza que lo hacen entre las piernas el señor Colpa Graterol. Un desastre lo de América. Esto es una humillación para la hinchada Escalata. Porque en mi concepto, América está eliminado en Liga. Le quedan nueve partidos. Y se le vienen rivales como Santa Fe, Junior, Once Caldas, el clásico en el estadio del Cali. En fin, para mí América está eliminado por el fútbol que tiene. O mejor, por el fútbol que no tiene América. ¿Por qué esta nómina no es inferior a equipos que están arriba de la tabla? Como el Pereira, donde el señor Leone le sacaron 20 jugadores y lleva dos meses trabajando. Y es segundo, como Dudamel con Bucaramanga y otros más. Entonces, aquí es un tema de trabajo. Y dejen el cuento de que no lleva dos meses en América. No, 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 no. Este equipo no juega a nada. Este equipo no juega a nada. Y reitero, debe renunciar el señor Farías a la América. Y si no deben sacarlo, porque sale más caro el caldo que los huevos. No que la indemnización es muy alta. No, va a salir más caro, que lo sigan dejando, la gente se va a ausentar del estadio, América no va a entrar a Liga, acaba de perder un millón de dólares. Saquen la calculadora. Sale más barato pagar la indemnización. A no ser que el señor renuncie, que lo dudo, como la canción, lo dudo. No hay nada para decir del partido. Que Alianza fue superior, que lo superó línea por línea, que no sufrió el partido. El 2-1, el descuento es mentiroso. No sufrió el partido Alianza en ningún momento, reitero, estuvo más cerca del tercero. Fue a muy señor y le ganó la mano el señor Torres Zafaría, lejos. Pero lejos le ganó la partida de ajedrez. Señores directivos, esto es producto. De sus malas decisiones. Reitero, no haber sacado a Lucas. Bien ido. Pero lo sacaron cuando no era. Era en noviembre. Cuando hizo un papelón en el cuadrangular. Ahí tenían que sacarlo y tener tiempo para armar el equipo. Y traer un técnico acorde a los jugadores y al ADN de la historia del equipo Escarlata. Pero no, todo lo están haciendo al revés. La presidenta dice una cosa, el dueño dice otra. Doña Miriam dice otra. Y así manejan a la América hoy. Y ahí están los resultados. Ahí están los resultados. No le pidan peras al OSMO. Porque América, con su gran hinchada, una de las mejores del país, hoy hace el ridículo. Hace la vergüenza. No nacional ya. Internacional. Esto es un fracaso rotundo y escandaloso. Y deben rodar cabezas. Ah, no se me pueden quedar por fuera. Porque repito, los principales responsables son los directivos. De haber traído a un señor que le quedó grande la América. Pero aquí también, los jugadores tienen un pésimo rendimiento. Ay, no me vengan a decir que es que América con Mena, con Velasco. ¿Y qué tiene alianza? Trabajo. No, aquí hay un pésimo rendimiento de toda la plantilla. Como la canción, nadie se salva de la rumba. Nadie. Todos los jugadores en un paupérrimo y pésimo nivel. Incluso si me apuran. Hasta sospechoso. Porque ya cuando usted, mi actitud muestra en la cancha, lo ha perdido todo. Deben tomarse decisiones en América por respeto a su historia y a su hinchada.